Si estás buscando un móvil bueno, bonito y barato, tienes que echar un vistazo a este que tengo por aquí que es el Vivo Y55 5G que de verdad que es un móvil que apunta a maneras por su relación calidad-precio porque es un móvil que no destaca asombrosamente en ninguna de sus características pero es que tampoco echamos en falta nada súper importante para satisfacer las necesidades de un usuario del día a día así que sin más preámbulos, quédate a ver este video donde analizamos las claves de este móvil de Vivo Y es que tenemos aquí un móvil de Vivo con características y especificaciones técnicas sumamente equilibradas yo lo he estado usando unos días y te voy a contar mi experiencia al tiempo que te voy pasando algunas de sus especificaciones más importantes y también te dejo un link en la caja de texto que va a guistap.com donde podrás ver toda la tabla de características, especificaciones y demás detalles que puedas echar en falta Vamos a comenzar con lo que salta a la vista, definitivamente con el diseño es un smartphone que viene pisando fuerte porque tiene un diseño muy elegante como puedes estar viendo tiene un diseño además bastante discreto tiene algunos colores que ya dan más atención que otros, te invito a que veas, te voy a dejar el link su página web para que veas los distintos tonos en que viene este particularmente que es el negro es como el más sobre por llamarlo de alguna manera pero tiene una cosa que me gusta mucho, a ver, no te voy a engañar, a mí me siguen sin gustar los móviles negros pero en este tiene un acabado que no marca las huellas que es el motivo principal por el que no me gustan los móviles oscuros en este caso le han colocado un acabado que no permite que se llene de huellas ni de polvo así que es un móvil que queda con este acabado como un poco brillante si lo ves de cerca bastante elegante pero no marca ni las huellas ni la suciedad es importante destacar como siempre que estamos hablando de un móvil con una calidad-precio muy buena es un móvil muy económico, muy barato, que además se oferta en las principales operadoras a 0€ o sea que te lo llevas directamente por la contratación de la tarifa con lo cual tenemos que tener eso en mente a la hora de hacer el análisis como puedes ver en tamaño está muy bien, llegamos perfectamente a todos los controles tiene por lateral el control del volumen y el lector de huellas que funciona muy bien, es bastante rápido como puedes ver enseguida desbloquea y ya está aquí ves una foto que he hecho con él porque te quiero hablar de la cámara la cámara no es una cosa que te vaya a hacer hacer fotografías ni vídeos de cine, no nos vamos a engañar pero para el día a día, para ti que estás buscando un móvil que te permita hacer fotografías a tu perro, a tu sobrino, a tu hijo, a tu hermano a aquella fiesta que haces el fin de semana para subirla en redes sociales es más que suficiente, estamos hablando de una cámara que en cuanto a la selfie se refiere pues está colocada aquí en el notch, que ya sabemos que no nos gusta mucho el notch pero bueno, lo tiene el notch, es una cámara frontal en este caso de 8 megapíxeles que tiene algunos filtros y algunas ayudas para tener el efecto de buena cara aunque no tengas esa buena cara porque estás después de la fiesta por supuesto o estás avanzada a la fiesta ya o has madrugado mucho ese día pues te colocas ahí un par de ajustes de los que tiene la cámara de este vivo y ya está en cuanto a la cámara trasera tenemos más versatilidad, más opciones como puedes ver, diferentes modos de cámara que nos pueden permitir hacer cosas un poquito más creativas y a mí de verdad que el efecto, lo que logra con el efecto retrato me parece suficientemente bien para un móvil de este rango de precio en cuanto al vídeo también tenemos la opción de hacer vídeo con distintos filtros de color directamente colocados allí, que nos van a permitir entonces hacer vídeos creativos perfectos para subir como Stories o como TikTok La pantalla no está nada mal, estamos hablando de 6,58 pulgadas de pantalla en este caso estamos hablando de tecnología LSD y tiene Full HD Plus son características que van muy bien, que habíamos visto vídeos y no tenemos ningún problema en la visualización no tenemos tampoco lags porque nos da bastante, aunque no tenga tasa de refresco de 90 Hz en adelante nos da bastante fluidez a la hora de jugar a la hora de jugar además te da para unos videojuegos normales unos videojuegos evidentemente, si le vas a pedir el más excelente de los videojuegos a lo mejor tiene problemas pero nosotros lo hemos utilizado para partidas de videojuegos casuales entendiendo que no eres un usuario gaming y es un móvil que te va a permitir jugar la clave está evidentemente en que en el procesador la gente de vivo ha apostado por un procesador que le da la suficiente fluidez para la multitarea, para las actividades del día a día y por supuesto para estos videojuegos ocasionales que te comentaba es importante decir además que este procesador es compatible con la tecnología 5G como bien lo dice el nombre del propio teléfono con lo cual si tu operador ofrece esta tecnología de máxima velocidad vas a poder navegar en ella sin problema completando la configuración tenemos 4 GB de memoria RAM que ya nos hubiese encantado que hubiesen sido 6 GB pero como te decía, para el día a día estos 4 GB te pueden valer para la multitarea, para los juegos ocasionales incluso te ayudan a la optimización de la energía que tampoco es una cosa en la que falle este móvil es importante decirte además una cosa que me gusta mucho de los móviles de este rango de precios es que siguen incorporando el cargador en la caja eso es un punto que se agradece porque me parece fatal que yo me compre un móvil de 1000€, de 1200€ y te voy a gastar aparte el cargador en este caso el propio cargador viene en la caja también en la caja vas a encontrar unos auriculares de cable porque este es uno de los móviles que todavía en esta gama encontramos tienen entrada de jack 3.5mm cosa que nos viene a ver muy bien porque tenemos unos mejores auriculares en casa ya habíamos hecho esa inversión a muchos les ha pasado, me lo han comentado aquí en mil vídeos que tienen unos buenos auriculares en casa que tienen entrada de jack 3.5mm y ahora sufren porque los móviles de alta gama no traen esta entrada en este caso no vas a tener problema porque si no tienes auriculares super top en casa también tienes unos que trae la propia caja de este móvil de vivo en relación calidad-precio te decía 5000 mAh de batería buenas cámaras para el día a día velocidad 5G una pantalla más que decente tanto para el consumo de contenido como para los videojuegos ocasionales un procesador una RAM y una capacidad de almacenamiento suficientes para el uso de aplicaciones para la fluidez, la multitarea inclusive para jugar así que yo creo que por la relación calidad-precio este móvil se merece una oportunidad si estás buscando un móvil bueno bonito y barato si quieres más datos técnicos quieres más información sobre el terminal quieres consultar en detalle sus especificaciones los colores disponibles te dejo en la web de gistap.com donde vas a poder verlo también te dejo un link a la web de vivo donde tenés bien ofertas interesantes por si acaso quieres echar un vistazo a los detalles que pueda tener este móvil y que no hayamos comentado en este video si tú lo tienes lo has comprado lo has probado y quieres compartir algo con el resto de la Gist Family que pueda tener dudas sobre este modelo allí la caja de comentarios es para ti al igual que las redes sociales donde estaremos encantadísimos de leerte muchas gracias por acompañarnos yo te espero en el próximo video ¡Muah! 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 ¡Muah!